¡Suscríbete! 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 Están jugando brincos, se ven muy bien, mucha dinámica, mucha actividad, se ven muchos rostros humorosos, colorados. Enhorabuena por ese tipo de actividades que unifican a través del deporte a todas las personas, sobre todo a las mujeres. Enhorabuena por ese tipo de actividades quean todasfitas, atravesarlas, las mujeres con un poco slightones, su ángulo más Mach construction. Tengo la pistola, aquí tengo la pistola, arriba la mano que tengo en la pistola Tiene un monte, trae coche, quiere fuego, trae coche a la chivenea Y le trae leña, 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 huy, la cigüeña Ella es una persona, no me entiende de nada, que tiene la carita, tiene que olvidar Roque de corazón es una profesional, pendiente de nada, pendiente de nada Ella es una persona, no me entiende de nada, que tiene la carita, tiene que olvidar Roque de corazón es una profesional, pendiente de nada, pendiente de nada Polona, 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 puede que quiera, pero no campeona Polona, 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 puede que no me vara, pero es una sola Polona, 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 no va a corazones, no arma la troma Polona, 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 si estoy en un atraco, aquí tengo la pistola Tengo la pistola, aquí tengo la pistola Arriba la mano, que tengo la pistola A este trenecito Audio de fondo Episode 1 ¡Gracias! www.uję bos9202.com Amigos! Pa, 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 pa Aquí está El primero intento Mote en el destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ando ahorita caminando, desplazándome sin el estabilizador. Por eso, antes de disfrutar, se brinca mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno pues yo me despido por esta bella tarde Tengo ganas de ir a pasear mi triciclo Ya está por aquí contra los taxis ¡Gracias Javi! Aquí está mi nave Gracias a todos por haber seguido esta transmisión en vivo No voy a pasear un rato, ¡Gracias!